Somos lo que comemos, pero también somos cómo se produce lo que comemos. Incupo, el Instituto de Cultura Popular, presenta Carúpora, la buena alimentación. El consumidor tiene las puertas abiertas de venir y ver cómo se produce. Carúpora, una receta radial para nutrir el consumo responsable y el ambiente saludable. Producir sano, ir por un mundo mejor siempre. Adelante, pónganse cómodos y cómodas. La mesa está servida.